Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Mi nombre es Hola, Más Sánchez, fundador de Orgullo, y no te ayudas a formar el Cerro de Orgullo, y que la Venus ha en el siglo XXI. Más de químpo loka, tot teolkáwan, tot kalme káwan, tot lachkówan, tot elpochkáwan, tot cuíka káwan, tot elpochkáwan, 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 tot elpochkáwan Iwan Martin Mahstika